El próximo jueves serán las elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay. En la noticia y su contexto, debaten los doctores Trochansky y Eguren sobre las principales propuestas. Y en la columna de arte Gustavo Fernández nos lleva de paseo. Vamos a conocer la muestra del escultor Pedro Abdala. La temporada 2013 de Turismo Social beneficiará, entre otros, a empleadas domésticas y peones rurales. De todo esto estaremos hablando con el coordinador de Turismo Social, Alberto Torelli. Recibiremos al escritor y exfutbolista Daniel Baldi para hablar de su nueva novela, Las dos pasiones. Desde las 8 de la mañana, Nick, por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.